Casi todos hemos visto la película de Bob Esponja, un héroe fuera del agua, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de la cinta. Hoy te compartimos los errores que no habías notado de la película de Bob Esponja. Vamos con el video. Número 1. Al inicio de la película, cuando el pirata está narrando la historia, en esta escena en donde se muestra el crustáceo cascarudo exactamente en la mesa de los ingredientes, mucho ojo aquí, ya que en el cambio de toma aparecen de la nada dos contenedores de mayonesa y mostaza. Número 2. En la primera escena en donde aparece Plantón para robar la receta de la cangerburger, en eso vemos que en el escritorio hay una botella con un barco. Cuando la toma cambia y sale Bob Esponja, la botella desaparece. Número 3. Cuando nuevamente llega Plantón a atacar al crustáceo, en esta escena les lanza un enorme pepinillo a Patricio y Bob Esponja, el cual podemos ver los restos en la zona de guerra. Cuando cambia la toma, muy extrañamente los pepinillos desaparecieron. Número 4. Y sí, de nuevo está involucrado Plantón. En esta escena en donde lo están torturando con la risa de Bob Esponja, aquí vemos que a un costado del pequeño Plantón está una cinta adhesiva, que por alguna extraña razón se cambia constantemente de lugar a lo largo de esta escena. Número 5. Cuando Arenita está disfrutando en su casa de su cangerburger y vemos que le está cambiando al televisor con su control remoto, cuando lo deja sobre la mesa en el cambio de toma, desaparece el control, pero muy extrañamente vuelve a aparecer. Número 6. En esta escena, cuando todo fondo de bikini se vuelven locos por la escasez de las cangerburgers, en la toma en donde está Patricio y Bob Esponja, observen muy bien las casas del fondo, porque cuando cambia la toma por un instante, desaparecen las casas. Número 7. Por último, en la escena en donde Plantón está preparando una máquina del tiempo, observamos la pared en donde se encuentra, y tiene unos botones, pero sorpresa, cuando cambia la toma, aparece un interruptor de la nada. Número 7. Estos son los errores en la película de Bob Esponja, espero que te haya llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te ha parecido el video, y si conoces algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo.